Saludos, que tal mi gente, te vienes dentro de tu canal, suscríbete, dale like. Cuando los policías lo miraron bien de arriba abajo a este individuo, los que no estaban en el suelo revolcándose de la risa, fueron y lo arrestaron, ya que Guillermo Alfonso no era el agente del Drug Enforcement Administration, DEA, la DNCD de los Estados Unidos, la versión de la DNCD de los americanos. No era ningún agente, nada, este es lo que es un loco viejo de Huachupita, que parece que se metió ahí y compró la placa más barata de la DEA que él pudo ver, porque vean, la original es esa, la dorada que ustedes ven a la derecha. Él se compró una vaina que parece que ni de hierro es, que es de plástico, que ni se parece. También andaba con una pistola ilegal, un tieto trapo de pitola ahí, que yo imagino que si agarra a alguien, es a pitolazo olímpico, lo tiene que matar, porque la pitola, la revisaron y la pitola estaba trancada. Y una identificación falsa también, tenía en el cuello el buen descarado este, que estaba macaneando los policías dominicanos, haciéndose pasar por un agente de la DEA. Vean ahí, la identificación falsa, que parece que se metió a Google ahí, la primera imagen que le tiró, cogió ahí, la printió, fue y la llevó a plastificar a la primera plastificadora ahí. Además de este arresto, Figueroa del Rosario fue sometido a la justicia en el 2015, debido a que se hizo pasar por miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Así que es reincidente, el locotrón este de Guachupita. Y a este tipo se le fundió el cerebro de ver tantas películas y tantas series de agentes, de vainas ahí, de antinalcóticos, de esa vaina. Porque si a él le gusta tanto esa vaina, ¿por qué no se metió? Porque si la loca de Montecristi, que le estaba poniendo droga a los barberos y a la gente, llegó, cualquiera puede llegar. Así que este tipo lo que es, es un buen.